Ahora ya yo cambio y me pongo como que en buenos modales porque está aquí nuestra experta, la que nos ayuda a proyectar la mejor imagen de nosotros, nuestra mejor versión, la dama de la etiqueta Jacqueline Viteri. Buen día, profe querida, siempre bella. Un abrazo. Gracias, buen día Rosa, contenta de compartir hoy una vez más con ustedes. Y hoy te tengo un tema que creo que va a ser muy interesante, Rosita. Hoy vamos a hablar de las bebidas. Creo que algunos puntitos que pudieran ayudarnos cuando vamos a tomar cualquier tipo de bebida. ¿Qué te parece Rosa hoy? Vamos a darle, quiero escuchar ya. Muy bien, mira, primer punto. Cada vez que vamos a tomar o ingerir una bebida, que estamos sentados en una mesa al comer, lo primero que debemos hacer es un poco limpiarnos los labios para no depositar tantos residuos de comida aquí en la boca del vaso. Inmediatamente tomamos de esa bebida, volvemos de nuevo y nos damos esos toquecitos en los labios ya para secarnos los labios. Eso aplica para damas y caballeros porque igual las damas pueden depositar un exceso de pintalabios o de lápiz labial y los caballeros también un exceso de comida, de residuo de comida que tenemos en la boca. En ese sentido puedo decirte que cada vez que estamos en una mesa elegante, tratemos también de mantener esa copa o el vaso que se vea limpio y tratemos siempre de tomar desde el mismo lugar para que esa marca que se forma no quede a todo alrededor de la copa o del vaso. Mira qué diferencia, ok, cuando no tomamos eso en cuenta. Entonces, otra cosa también con las bebidas. No podemos tomar una bebida mientras tenemos comida en la boca. Eso luce realmente muy desagradable. No hacer ruidos cuando tomamos una bebida. Otra cosa también, cuando tenemos hielo para enfriar esa bebida, tenemos que tratar de no hacer esto mientras conversamos o de masticar hielo, que a veces lo hacemos de una manera inconsciente. Otras personas me preguntan que cuándo deben tomar cerveza desde la misma botella. Mi respuesta es que eso solamente lo hacemos en ambientes informales. Usted está al aire libre, en un picnic, en un barbecue, en una fiesta que todo el mundo está de pie, informal lo puede hacer. De lo contrario, puede usar una jarra de cristal de cerveza o estos vasos así alargados, pilsenes, en donde son más estrechos abajo y más anchos arriba precisamente para conservar por más tiempo la espumita. Cuando tenemos una tazita de café, la taza de café, y vamos a mover el azúcar con la cucharita, tratemos de no hacer esto, mucho ruido. Siempre nuestra recomendación es mover la cuchara de adelante hacia atrás, de adelante hacia atrás y ya. Una vez termine, coloca la cucharita en el platito, nunca la deje dentro de su taza mientras bebe, ¿ok? Otra cosa con el platito, cuando usted no tiene una mesa, obviamente sí usted puede tener el platito junto con la taza. Si tiene una mesa, coloque el platito ahí y solamente tome su taza, solamente. Bien, cuando tenemos un vaso de agua o un vaso de refresco o de jugo, no es necesario rebosar ese vaso hasta arriba, porque se le puede botar. Trate de dejar por lo menos dos centímetros, ¿verdad?, entre el líquido y el borde del vaso para beberlo cómodamente. Otra cosa, cuando usted vaya a brindar agua o cualquier refresco o bebida, no es necesario que usted forre ese vaso de servilleta. Primero, no luce elegante. Y segundo, no permite que la persona vea, ¿verdad?, la limpieza del vaso y que aprecie su bebida. Trate simplemente de ponerle un portavasos y ya, más nada de ahí. Cuando tenemos algunos tipos de cocteles, a veces los decoran, los adornan de manera muy bonita, como tenemos aquí, por ejemplo, esta piña colada, usted lo que va a hacer es, va a disfrutar la belleza de su bebida decorada e inmediatamente ya la va a consumir, simplemente quite esos adornos para que la pueda beber de manera cómoda. Si tiene un sorbete, pues deje su sorbete solamente. En ese sentido también, sobre los cocteles, le quiero decir que cuando tengan frutas por encima o al alcance de sus manos, usted se las puede comer, pero si están dentro de su bebida, no entre las manos o los dedos para sacar esa fruta porque luce desagradable. Lo que sí puede hacer es que una vez haya consumido esa bebida, bueno, si esa fruta se desliza en su boca, pues se la puede comer, obviamente, como esta que tiene pedacitos de piña, su cherry y demás, o aquello que le gusten los martinis, que tienen sus aceitunas, por supuesto que se las pueden comer. Cuando tenemos copas, es importante saber que las copas siempre se sostienen por el tallo, cuando son tallos largos, así, ¿verdad? Lo podemos sostener por el tallo. Hay diferentes maneras de sostenerlo, así, elegante. Siempre se recomienda que mientras más abajo en el tallo, pues más elegante va a lucir. Si es una copa de agua como esta, trate de llenarla solamente hasta la mitad para que sea cómoda para tomarse esa agua. Si es vino tinto, un vino sobre todo de crianza, lo recomendable es llenarlo hasta un tercio de la copa. Si es un vino tinto joven, pues lo puede aproximar más hasta media copa. Igual que el vino blanco, también que no requiere ese tratamiento del vino tinto, lo puede llenar un poco más hasta la mitad de la copa. Igual que el espumoso, que viene en una copa tipo flauta, también lo va a llenar un poco más de la mitad, porque igual no necesita ese tratamiento del vino tinto de crianza. En fin, cada bebida, Rosa, pudiéramos decir que tiene su tratamiento, pero también tiene su truquito en sentido general, aunque sea un vaso de agua. Un vaso de agua, igual usted lo puede tratar o lo puede servir de manera muy elegante, siempre tomando en cuenta los modales en la mesa. Cuéntame qué te ha parecido, Rosa. Pero yo estoy fascinada con ese tema del día de hoy, porque yo era una de las que le daba golpecito al vaso para que baje la fruta. No lo hago más, ya, dama de la etiqueta. Pero yo estoy preocupada, ¿qué usted va a hacer con toda esa bebida que ha servido ahí? Si necesita ayuda, quítale a los muchachos. Bueno, me encantaría, la verdad, todo esto ha sido inspirada en El Despertador para que nuestros amigos puedan un poquito tomar algunas ideas en sus casas. Me encantó el tema del día de hoy, y yo sé que a los amigos televidentes también el tema de cómo agarrar la copa, de cómo servir una bebida sin que sea aburrida, y sobre todo lo de la fruta, que seguro que muchos hemos incurrido en pecado, dándole golpecito al vaso o a la copa, algunos hasta que entrándole los deditos para sacar esa fruta y comérsela. Ya, no se puede hacer, ¿eh? No puedo usar una cuchara, no. ¿Perdón? Una cuchara, dama de la etiqueta, cuando tenga fruta el vaso, no. Para sacar la fruta, bueno, si está con el líquido ahí, no lo recomiendo. Ahora, si al final, cuando ya está vacío su vaso y usted quiere sacarlo, quizás sí lo pueda auxiliar con un cubierto, ¿ok? Pero si está lleno su vaso, no lo intente para que no pierda su elegancia. Mil gracias a la dama de la etiqueta, Jacqueline Viteri. Todas esas bebidas son para brindar a la salud de nuestros cumpleaños en el día de hoy. En pantalla pueden ver los contactos de la dama de la etiqueta. Si ustedes quieren proyectar la mejor versión de sus imágenes a través de las vías que están en pantalla, pueden contactarla, la escuela de etiqueta y protocolo, Jacqueline Viteri, los talleres impresionantes. Todas las informaciones que ustedes pueden obtener son informaciones de vida, de buen comportamiento, de buena imagen, que les van a abrir puertas. Y no solamente para nosotros como adultos, también para los más pequeños de la casa. A través de las vías que están en pantalla, pueden ustedes contactar a la dama de la etiqueta y acceder a sus talleres.